La Comisión Permanente en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de enero del presente año convocó al Pleno del Congreso del Estado a su primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de esta 67ª Legislatura. Solicito a la Secretaria de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por dos minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de 36 diputados, se abre la sesión del periodo extraordinario. Solicito a la Honorable Asamblea y al público presente ponerse de pie para inaugurar el primer periodo extraordinario de sesiones. Honorable Asamblea, siendo las 17.50 minutos del día 21 de enero del año 2019 la 67ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción primera de la Constitución Política Local declara inaugurado el primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de esta 67ª legislatura. Solicito a la Honorable Asamblea y al público presente tomar asiento. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo solicito al diputado secretario Mario Santos Gómez de lectura al decreto número 133 publicado en el periódico oficial número 011 de fecha 17 de enero de 2019 por el que se convoca a periodo extraordinario. Con su permiso, diputada presidenta. Decreto número 133. La Comisión Permanente de la 67ª Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local y considerando que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 39, párrafo 2, 47, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 2, numerales 3 y 5 de la Ley Orgánica del propio Poder Legislativo el Congreso del Estado tendrá los periodos extraordinarios para lo que sea convocado por la Comisión Permanente por el acuerdo de ella misma la moción del Poder Ejecutivo del Estado o de la Junta de Coordinación Política pero en tales casos se ocupará exclusivamente del asunto o asuntos para los cuales fue convocado que con fecha 17 de enero de 2019 en sesión extraordinaria la Comisión Permanente del Congreso del Estado acordó convocar a las diputadas y diputados integrantes de esta 67ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas al primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del primer año en ejercicio constitucional a celebrarse el próximo lunes 21 de enero del año en curso a las 12 horas en el recinto oficial de esta legislatura por las anteriores consideraciones y fundamentados expuesto por la Comisión Permanente de la 67ª Legislatura del Congreso del Estado expide el siguiente decreto artículo único se convoca a las diputadas y diputados integrantes de esta 67ª Legislatura del Congreso del Estado y Libre y Soberano de Chiapas al primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional a celebrarse el próximo lunes 21 de enero del año en curso a las 12 horas en el recinto oficial de esta legislatura con el objeto de dar trámite legislativo a los siguientes asuntos minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 y la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio iniciativa de decreto por el que se faculta el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas para convocar o atyubar y en su caso organizar la elección de autoridades municipales de Oshuk, Chiapas así como calificar y expedir la constancia de mayoría a través del régimen de elección por sistema normativo interno iniciativa de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Chiapas y Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas en materia de divorcio incausado transitorios artículo único el presente decreto comenzará a regir a partir de la presente fecha el Ejecutivo del Estado dispondrán se publique circule y el Honorable Congreso del Estado proveerá a su debido cumplimiento dado en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado libre y soberano de Chiapas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas a los 17 días del mes de enero del 2019 está leído el periódico oficial diputada presidenta honorable asamblea la comisión de gobernación y puntos constitucionales presenta dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción 30 del artículo 73 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de extinción de dominio por lo que solicito a la diputada secretaria Adriana Bustamante Castellanos de lectura a los puntos resolutivos del dictamen con su permiso diputada presidenta honorable asamblea a la comisión de gobernación y puntos constitucionales de la sexagésima séptima legislatura del honorable congreso del estado de Chiapas le fue turnada para su estudio y dictamen la minuta proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción 30 del artículo 73 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de extinción de dominio y con fundamento a los artículos 32 y 39 fracción primera de la ley orgánica del congreso del estado y 80 del reglamento interior del poder legislativo los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente dictamen resolutivo único es de aprobarse la minuta proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción 30 del artículo 73 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de extinción de dominio así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la comisión de gobernación y puntos constitucionales de la sexagésima séptima legislatura del estado libre y soberano de chiapas reunidos en el salón de usos múltiples del honorable congreso del estado en la ciudad de tuxtla gutiérrez chiapas a los 14 días del mes de enero de 2019 atentamente por la comisión de gobernación y puntos constitucionales del congreso del estado diputado marcelo toledo cruz presidente diputado fidel álvarez toledo secretario diputado calyanamaya de león villar vocal diputada ana laura romero basurto vocal diputada aideo campo olvera vocal está leído el dictamen diputada presidenta está a discusión el dictamen presentado si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano en cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado por lo que solicito a la secretaría de servicios parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto solicito a la secretaria cierre cierre el sistema electrónico solicito a la diputada secretaria Adriana Bustamante Castellanos se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto no falta ningún legislador por emitir su voto diputada presidenta aprobado por unanimidad córranse los trámites legislativos correspondientes honorable asamblea las comisiones unidas de gobernación y puntos constitucionales y de pueblos y comunidades indígenas presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se faculta al instituto de elecciones y participación ciudadana del estado de chiapas para convocar cuadruvar y en su caso organizar la elección de autoridades municipales del municipio de así como así como calificar y expedir la constancia de mayoría a través del régimen de elección por sistema normativo interno por lo que solicito al diputado secretario mario santis gómez de lectura a los puntos resolutivos del dictamen honorable asamblea a las comisiones unidas de gobernación y puntos constitucionales y de pueblos y comunidades indígenas de la sexagésima séptima legislatura del honorable congreso del estado de chiapas les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se faculte el instituto de elecciones y participación ciudadana del estado de chiapas para convocar cuatuvar y en su caso organizar la elección de autoridades municipales del municipio de oschup chiapas así como calificar y expedir la constancia de mayoría a través del régimen de elecciones por sistemas normativos internos y con fundamento en el artículo treinta y dos y treinta y nueve fracción una y cinco de la ley orgánica del congreso del estado y ochenta del reglamento interior de este poder legislativo los integrantes de las suscritas comisiones sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen resolutivo único es de aprobarse la iniciativa de decreto en el que se faculta el instituto de elecciones y participación ciudadana del estado de chiapas para convocar cuatuvar y en su caso organizar la elección de autoridades municipales del municipio de oschup chiapas así como calificar y expedir la constancia de mayoría a través del régimen de elección por sistema normativo interno así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de las comisiones unidas de gobernación y puntos constitucionales y de pueblos y comunidades indígenas de la sexagésima séptima legislatura del estado libre y soberano de chiapas reunidos en el salón de usos múltiples del honorable congreso del estado en la ciudad de tuxtla Gutiérrez chiapas a los 18 días del mes de enero del 2019 atentamente por las comisiones unidas de gobernación y puntos constitucionales y de pueblos y comunidades indígenas diputado Marcelo Toledo Cruz presidente diputada Patricia Mazlazos vicepresidenta diputado Fidel Álvarez Toledo secretario diputado Caliana Maya de León Villar vocal diputado Jorge Jonathan Molina Morales secretario diputada Ana Laura Romero Basurto vocal diputada Tania Guadalupe Martínez forzlan vocal diputada María Elena Villatoro culebro vocal diputada Aide Ocampo Olvera vocal está leído el dictamen diputada presidenta está a discusión el dictamen presentado si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano en cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto presentas presenten ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Mario Santís Gómez, se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Aprobado por unanimidad, con 35 votos a favor y una abstención. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea. La Comisión de Justicia presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Chiapas y Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas en materia de divorcio incausado. Por lo que solicito a la diputada secretaria Adriana Bustamante Castellanos de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Honorable Asamblea. Segunda de los artículos 32 y 39 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo. Los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivos. Resolutivo primero. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Chiapas y del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron en lo general por unanimidad de votos y en lo particular por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Justicia de la 67ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 16 días del mes de enero de 2019. Atentamente, por la Comisión de Justicia del Honorable Congreso del Estado, diputado José Octavio García Macías, presidente. Diputado Ricardo Cepeda Gutiérrez, vicepresidente. Diputada Aideo Campo Olvera, secretaria. Diputada Valeria Santiago Barrientos, vocal. Diputado Calyana Maya de León Villar, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Con fundamento en el artículo 104, fracción cuarta, inciso B del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se les informa que el presente dictamen se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular. Está a discusión el dictamen presentado en lo general. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento del artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal en lo general el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Aprobado por unanimidad con 36 votos a favor en lo general. Honorable Asamblea, va a discutirse el dictamen en lo particular. Si alguna o alguno de los legisladores se reservó algún artículo para debatirlo en contra o a favor en lo particular, sírvanse e inscribirse personalmente ante la diputada secretaria Adriana Bustamante Castellanos. No se inscribió ningún legislador, diputada presidenta. Señoras y señores legisladores, en razón de no haberse reservado ningún artículo en lo particular, en cumplimiento del artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo, procederemos a someter a votación nominal en lo particular el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 Solicito a la secretaría cierre el sistema electrónico. Gracias. Solicito a la diputada secretaria Adriana Bustamante Castellanos se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto no falta ningún legislador por emitir su voto diputada presidenta aprobado por unanimidad con 36 votos a favor en lo particular córranse los trámites legislativos correspondientes honorable asamblea habiéndose agotado los asuntos que motivaron la apertura del primer período extraordinario de sesiones correspondientes al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de esta sexagésima séptima legislatura procederemos a dar por clausurado los trabajos solicito a la asamblea y al público presente ponerse de pie siendo las 16 horas con 18 minutos del día 21 de enero del presente año con fundamento en el artículo 23 inciso a de la ley orgánica de este poder legislativo la honorable sexagésima séptima legislatura del congreso del estado de chiapas clausura su primer período extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional institucional 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 ah la la